Si tuviste esta película y no dijiste Nick Fockin... ¡Woo! Cage, tú no viste esta película. Dirigida por Tom Gormigan, quien co-escribió el guión con Kevin Eaton, tenemos esta carta de amor a Nicolas King Coppola, mejor conocido como Nicolas Cage. Esta película es tan graciosa, su humor es tan on point, los elementos de nostalgia, de películas como Con Air, National Treasure y otras películas un poquito más oscuras de la carrera de Cage. La persona, sus problemas financieros, esta película lo tiene todo. Y es una película de humor negro que trata sobre cómo el actor, a punto de retirarse, decidió tomar un último trabajo y es ir a la fiesta de su fanático número uno. Este millonario que vive en España y que aparentemente está asociado con el mundo criminal, pero esto Cage no lo sabe. Javi, interpretada por Pedro Pascal, lo ve como un tipo más. Pero la CIA, enterarse que Cage tiene acceso a la mansión de Javi, decide utilizar al actor para haber igual que la que hay. Si eres fanático de Cage como yo, y ves básicamente todas las películas que hace, desde Willy's Wonderland, Color Out of Space, obviamente Big, que es un peliculón, este filme te va a encantar porque realmente la gente dice, ah, Nicolas Cage lo que hace es basura o lo que está haciendo es basura. No, sí ha hecho muchas películas para arreglar sus problemas financieros, pero él siempre actúa bien o siempre tiene algo que poner a la mesa. Y entre esas basuritas siempre hay una joya, siempre hay algo chévere como Joe. Y esta película no es el regreso de Nicolas Cage porque él nunca se fue. Esta película es simplemente recordatorio que el actor sigue metiéndole. Y bueno, está bien brutal, pero hay escenas que tienen mucho corazón. Hay escenas en donde vemos a Cage transformarse en la estrella de acción. Hay una en particular que está con Javi en un acantilado y hay una toma, ah, so good. Y por otra parte, Pedro Pascal la partió con este personaje en donde tú ves su fanatismo y cómo a pesar de tener todo este dinero, un fanático al punto quizás de obsesivo y cómo él quiere acercarse a Cage y quizás al principio no lo logra. Y hay una toma después de que Cage se entera, ¿verdad? De que quizás él está involucrado con el crimen organizado de España, que es un close-up. Y Pedro Pascal cambia la mirada tan sutilmente, pero tú dices, no, este tipo es malo. Pero lo es. Realmente lo es. Cuando lo vemos compartir con Cage una cosa y detrás de Cage otra. Vamos, en la madre. La escena del viaje de ácido. Uno de los highlights de la película. En la madre. Si nos podemos avanzar seriamente sobre el filme, vamos a encontrarle un par de hoyos, un par de conveniencias en su argumento, vamos a encontrarle fallas, pero es tan divertida de ver. Porque es un filme que no se toma en serio a sí mismo y es exactamente y más de lo que yo esperaba. Como les dije, tiene mucho corazón, demasiado humor, actuaciones en la madre. El último acto, que es un último acto de acción. Creo que fue medio cop-out, pero entiendo por qué está ahí y no me molestó. Lo que en realidad sí puedo decir que no me gustó fue el personaje de Tiffany Haddish y el otro. Especialmente ella, no me parece cómica. Entonces, para mí estuvo bien me. Obviamente, la razón por ir a ver esta película es Nicolas Cage y Pedro Pascal. Su relación, su química, las escenas. Es bien gratificante ver una película que no se tome en serio a sí misma, pero no perder la calidad. Porque estuvo un filme de calidad. Era un filme bien hecho. Esto es una celebración de la carrera de Nicolas Cage. De su legado, de su persona o de la versión que todos nosotros pensamos que es Nicolas Cage. Me recuerdo cuando estaba viendo los especial fechures de Spider-Man to the Spider-Verse. He escuchado que después de su primera sesión de grabación, hizo algunas líneas. El director continuó haciendo notas. Y luego Nicolas se volvió y me dijo... Oh, ¿quieres que ir a la caja full? ¿Es todo lo que tienes? ¿Vas a la lucha o vas a ir a la cinta? ¡Eres desplazados! Él trajo la caja. Esta percepción de la persona de Nicolas Cage Lo utilizaron a la perfección Y se votaron. Excelente filme. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le doy a Dumbrable Weight of Massive Talent Una B También hay una interacción con Nicki Que es subconsciente de Nicolas Cage Que piensa que todavía es una estrella de acción popular Y que lo que necesita es solamente un papel Y es medio un canny Porque si hay de esta versión más joven de Nicolas Cage Se nota pero la misma es funciona Es medio raro explicarlo Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!